Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Pues en estos momentos en donde el Sistema Nacional de Salud Pública y Social tiene el menester trascendental de salvar vidas, pues todos los esfuerzos que se puedan sumar son importantes y son muy valiosos. Como recordarán, en este mismo salón, el 13 de abril, se anunció lo que hoy es ya una realidad, el convenio para la subrogación de algunos servicios, padecimientos, embarazos, partos, cesáreas, con los hospitales privados del país, en particular con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, con el Consorcio Mexicano de Hospitales. En esto ha tenido una importante participación, por un lado, desde las instituciones de la Cancillería y también de Funsalud, que aquí está Héctor Valle, que es su presidente, para justamente la parte operativa. Diez días después de ese anuncio, entró en vigor el día 23 de abril, es decir, el pasado jueves, y hoy traemos los primeros resultados. Es el arranque de un programa realmente histórico para los sistemas de salud. Es una integración muy importante que está beneficiando y va a beneficiar aún más a derechohabientes del IMSS, del Issste, de ISFAM, las Fuerzas Armadas, de Pemex y a los beneficiarios del Insabi, para que puedan tener atención médica en hospitales privados para ciertos padecimientos, apéndices, hernias y otros padecimientos que entran por urgencias, y sobre todo los embarazos, las mujeres que tienen un embarazo programado, quienes van a dar a luz durante la epidemia y que van a empezar, ya empezaron a derivarse a estos hospitales. Estos son algunos de los primeros resultados. Tenemos un call center, una central telefónica, es lo que nosotros llamamos la torre de control. Ahí es donde pueden llamar todas las personas, es un número 800-213-2684. Ahí llaman y entonces se derivan a las instituciones. Aquí es importante aclarar, las instituciones en esta torre de control son las que van refiriendo a los pacientes al hospital privado en donde pueden ser atendidos. Si pueden regresar, por favor. Hemos tenido en estos días 72 mil 915 llamadas telefónicas. Esto implica la participación de 189 hospitales privados que ya han aplicado al programa. También hay otros que se van sumando y se van sumando y se tienen que certificar por el Consejo de Salubridad General. En este momento tenemos 139 hospitales privados ya aprobados, ya autorizados, que ya pueden trabajar por el Consejo de Salubridad General. Esto nos tiene el día de hoy con dos mil 942 camas totales de estos hospitales adheridos. Vamos a llegar a más de tres mil, que son las potenciales, a tres mil 175. Y en este momento llevamos 159 pacientes transferidos. Es el arranque y estamos seguros que esto va a tener un crecimiento importante, exponencial. Como lo hemos mencionado, en muchos de estos casos son acciones que se implementan con un gran esfuerzo de todas las instituciones, de los hospitales privados, de Fonsalud y en cuestión de días ya están dando resultados. En épocas regulares seguramente esto nos hubiera tomado meses, quizá años. Si pueden pasar a la siguiente. Es un poco cómo se han ido distribuyendo entre instituciones. Esta es la primer gráfica de la frecuencia, es las llamadas que hemos tenido. Hemos tenido picos muy grandes en la central telefónica y hasta el día de ayer cerca de 10 mil llamadas en un solo día. Las llamadas por institución están distribuidas de esta manera. La mayoría de derechohabientes del IMSS ha sido el 82 por ciento, lo sigue el Issste con 11 por ciento, el Insabi con 4 por ciento y el resto de las instituciones que tienen derechohabiencia, es decir, Sedena, Semar y Pemex, con un 1 por ciento cada uno. Pueden pasar a la siguiente. Estos han sido ya los servicios que han sido atendidos de los 179 que comentábamos. De los 159, perdón, son 127 partos, embarazos y puerperios, 22 cesáreas, un apéndice, seis hernias y tres cirugías endoscópicas urológicas. Este número es el de arranque y seguramente aquí vamos a poder ir viendo la evolución y cómo va creciendo y cómo va funcionando este convenio de colaboración, dando muestra que es posible ponernos de acuerdo cuando hay disposición, cuando hay voluntad y sobre todo algo, cuando no hay una intención de lucro, porque en este caso los hospitales no están cobrando una utilidad ni mucho menos, son los precios que están firmados en un convenio desde el 2017 y que son los precios que tenemos los servicios de salud pública para nuestros intercambios de servicio en tiempos regulares. Entonces, la verdad estamos muy reconocidos de eso. Eso sería todo. Al final viene nuevamente el número. Hacer una invitación. Quienes no están, no forman parte de la asociación o del consorcio, en esta página hospitalesmexico.com pueden ingresar para tener más hospitales que puedan querer participar de esta acción. Serían verificados, certificados por el Consejo de Salubridad General y entonces entrarían en este proceso. Los hospitales que están arriba son los que ya están trabajando en este momento con nosotros. Y finalmente viene, me parece que el número nuevamente, es este 802-13-2684. Llamen y ahí estamos para servirles. Señor presidente, se me permitiera un comercial. Esto es materia de la despertina de las seis de la tarde, pero creo que es importante mencionarlo. A partir de las siete de la mañana de este día, que abre el sistema de pagos electrónicos e interbancarios, el famoso SPEI, las transferencias, ya el primer grupo de empresarios solidarios identificados por el Seguro Social y en coordinación con Economía y con Hacienda, ya deben de empezar a recibir sus primeros depósitos de 25 mil pesos. Son los empresarios solidarios que no dieron de baja en enero, febrero y marzo a nadie de su plantilla de personal. Y estos primeros de este día nada más son 21 mil 582, 21 mil 582 empresarios solidarios. Son la gran mayoría empresas de uno a diez empleados, misceláneas, ferreterías, papelerías, carpinterías, abarrotes. Ese ejercicio solamente del día de hoy del depósito, la transferencia de 21 mil 582 empresarios solidarios, es por un monto de 539 mil 550 millones de pesos. Eso es lo que hoy se está dispersando a estas 21 mil pequeños y solidarios empresarios. Más de medio, bueno, 500 mil para no echarnos bolas, 539 mil, 539 mil millones, perdónenme, voy a repetirlo, señor presidente, para no hacer bolas. 539 millones de pesos es muchísimo dinero que va a reactivar economías. Y déjenme decirles un dato que me parece muy esparanzador. Estos 21 mil empresarios solidarios, más en un número aproximado, emplean a 179 mil trabajadores. A ellos son a los que ellos protegieron, a los que apoyaron, por eso los estamos apoyando ahora a ellos. Son 179 mil trabajadores registrados en el Seguro Social, de quienes dependen 300 mil personas, porque son sus familias, son sus beneficiarios del Seguro Social. Es decir, el empresario al proteger el empleo hizo que los empleados protegieran a quienes dependen de ellos, a sus dependientes económicos, a sus beneficiarios. Estas personas siguen teniendo seguridad social y eso es bien importante en estas épocas. Y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado aquí del doctor Alcocer, del doctor López Gatell. La epidemia en todo el mundo, la pandemia, el coronavirus se atiende igual, son los mismos tratamientos, los mismos procedimientos, la misma atención médica. Pero los impactos de la economía se atienden diferente. Ahí cada gobierno ve las formas de resolver. Y aquí estamos resolviendo con la palabra de las personas, que es lo único que nos basta para darles este crédito de 25 mil pesos y sobre todo de manera directa, a ellos, sin intermediarios. Y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Y así estamos informando todos los días hasta las seis de la tarde cuántos serán mañana, qué monto, al día siguiente, así hasta que lleguemos. Y seguirlos invitando a los 645 mil empresarios solidarios a que se acudan a la página del IMSS y hagan su registro y su validación. Sería todo por mi parte, presidente. Gracias.